Yo sé que nuestro amor No ha sido un cuento Yo sé, tú me has tocado desde adentro Ahora tiemblo al pensar que tú ya no volverás Ni tu inocencia a inundar a mi despertar Yo sé que todo ha quedado roto Los platos y el cristal que cubrían mis ojos Y aunque de lejos no se ve Si te acercas a mi pie Hay alfilericos atravesados otra vez Yo te quiero y tú me quieres Pero con querernos ya no, ya no es suficiente He tratado de explicar por qué te obligué a marchar Y solo logro hundirte un poco más Que yo sé que nuestro amor no ha sido un juego Lo sé, lo dimos todo por eterno Y no sé qué es peor Si decirte adiós con palabras o desde un grito de dolor Yo te quiero y sé Sé que tú me quieres Pero con querernos ya no, ya no es suficiente He tratado de explicar por qué te obligué a marchar Y solo logro hundirte un poco más Y solo logro hundirte un poco más Y es que yo te quiero y sé Sé que tú me quieres Pero con querernos ya no, ya no es suficiente He tratado de explicar por qué te obligué a marchar Y solo logro hundirte un poco más La 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 la...